Buenas tardes, nos encontramos en el simposio peruano de geoingeniería y vamos a conversar con el señor Alberto Blanco, gerente para Latinoamérica de la empresa MTS y también con el señor Travis Fleitman, ingeniero senior de aplicaciones de la compañía, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar con Rumbo Minero. El día de hoy, por favor, primero coméntenos brevemente cuál es el expertirse de la compañía. MTS es una empresa líder a nivel mundial en ensayos y simulación de materiales. En Perú llevamos 50 años desde el laboratorio de sísmica e estructuras de la católica y hemos servido otros clientes, empresas y universidades públicas y privadas desde entonces en materiales, metalurgia, ingeniería civil y estructuras. Excelente. Conocemos que en el Perú es la empresa CITEC quienes tienen su representación exclusiva. ¿Cómo nació esta alianza y qué resultados tienen hasta el momento? CITEC, la empresa tecnológica de Ferry Corp, tiene una excelente cultura corporativa de cumplimiento, responsabilidad social corporativa, total cumplimiento de las expectativas del cliente, que es un excelente match con MTS y es una unión perfecta y natural. Estamos trabajando hace varios años con unos excelentes resultados desde entonces en el norte de Perú con laboratorios de metalurgia y materiales. En Lima, al sur del Perú, con la Universidad Jorge Basal de Groman, el laboratorio más grande de estructuras y ha sido muy positivo para nosotros y un gran motivo de orgullo para MTS. Señor Fleitman, por favor coméntenos, entrando en materia acerca de la presentación sobre los sistemas de ensayos para rocas y geomecánica, ¿cuáles han sido esos ejes principales de su presentación? La productividad y seguridad minera requieren de ensayos de caracterización de rocas confiables y seguros que requieren de equipos de calidad. ¿Y qué innovaciones o mejoras han desarrollado en los últimos años? Tenemos más de cuatro décadas de innovación, incluyendo nuestro software de test de geomecánica, aplicaciones, aplicaciones locales, full-service capabilities by SciTech, una compañía ferricorp de ferricorp, y participantes públicas y privadas con las facultades de minera, geología y metalluría de la Universidad de Meta, para ayudar a formar la nueva generación de ingenieros con tecnologías de artes de arte. Tenemos más de cuatro décadas de innovación en nuestros equipos de geomecánicas, incluyendo ahora nuestro versátil software test suite para aplicaciones de geomecánicas, incluyendo un robusto soporte local de servicios con SciTech, la empresa tecnológica de Ferricorp, y alianzas público-privadas con facultades de geomecánica, minería y geología en diferentes universidades regionales del Perú. Bien, ¿y cómo diría que se complementa SciTech y MTS para la atención al mercado? Es una excelente pregunta. SciTech tiene una excelente cobertura regional en Perú. Adicionalmente, tenemos la misma cultura corporativa de capacitación de nuestro recurso para tener los excelentes conocimientos al estado del arte y poder dárselo a nuestros clientes. Tercero, tenemos unas sinergias, por ejemplo, ellos son muy fuertes en la minería. Nosotros tenemos también las aplicaciones geomecánicas en la ingeniería civil y yo creo que la responsabilidad social corporativa es también muy fuerte en ambas compañías. Eso nos hace un excelente complemento. Finalmente, ¿cuáles son las proyecciones que tienen de cara al 2024 y los siguientes años en el país? Después de tres años de estar trabajando juntos, hay un importante portafolio de proyectos tanto en geología como en ingeniería civil, incluso materiales, en facultades regionales desde el norte hasta el sur del Perú, incluyendo Lima, que van a terminar contribuyendo en forma significativa a la mejora de la calidad de la educación, la competitividad, contribuyendo al gran talento que ya existe en el Perú. Bien, muchas gracias. El día de hoy nos acompañó Alberto Blanco, gerente para Latinoamérica de MTS y también el señor Travis Flightman, ingeniero senior de aplicaciones de MTS, a quien le damos las gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.